¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el inglés Lando Norris porque él va a utilizar un casco especial para cada carrera y bueno, como sabemos el piloto británico mantendrá el mismo concepto con distintos cambios en cada Gran Premio y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el joven corredor de McLaren recibió con los brazos abiertos la nueva regla de la FIA ya que levantaron la prohibición de los cambios de diseño en los cascos a partir de esta misma temporada bueno, Lando Norris ya tiene planeado utilizar un casco diferente para cada carrera el corredor inglés cree que esto permitirá a los pilotos ser más carismáticos además de que así cada casco tendrá un significado más importante y un muy especial recuerdo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao